Entonces le presenté a mi novio, entonces pues da la circunstancia que ellos empezaron a salir, pero pues nada, nunca me percaté que ella es de cascos ligeros y nunca me di cuenta de que pues podría pasar entre ellos algo pues más, no sé, más formal o salieran o tuvieran algo que ver. Entonces jamás pensé que fuera ella a traicionarme así porque pues somos primas y somos familia, entonces... Ella no tenía confianza o de que ella lo hostigara, no sé, a lo mejor fue lo que lo brilló a él a buscarme, o sea, realmente no sé por qué se molesta, si ya sabía a lo mejor cómo era él. Bienvenidos amigos a un nuevo caso de Resolviendo Conflictos, en esta ocasión traemos material bastante bueno, pues resulta ser que dos primas están peleadas por una situación bastante conflictiva. Les platico de rapidito y adopto el tema en este caso de todo queda en familia, ¿por qué? Porque resulta ser que una de las primas pues le bajó el novio a la otra prima y pues claro, como siempre hay una buena y una mala, pues esa chava a pesar de que le bajaron el novio, pues ella no quiere guardar ese rencor que ya pasaron bastante tiempo y quiere seguir con la amistad y la buena relación, con su prima de cascos ligeros, así le vamos a poner. Pero ¿qué les parece mejor que ella nos cuente? Pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Les parece? Bien, aquí tenemos con nosotros a Nicole, vente para acá Nicole. ¿Cómo estás Nicole? Muy bien. Oye Nicole, tú nos contactas por una situación pues algo extraña, se podría decir así, porque pues no sé si suele pasar esto entre familias. ¿Qué fue lo que ocurre? Hubo una cena, entonces le presenté a mi novio, entonces pues era la circunstancia que ellos empezaron a salir, pero pues nada, nunca me percaté que pues que ella es de cascos ligeros y nunca me di cuenta de que pues podría pasar entre ellos algo pues más, no sé, más formal o salieran o tuvieran algo que ver, entonces jamás pensé que fuera ella a traicionarme así, porque pues somos primas y somos familia, entonces pues no debería, pero pues muchas personas pensamos diferente. Oye Nicole, nos comentas, tú llevas a tu novio a una cena, dices, pero no notaste algo extraño ahí cuando ella pues lo conoció o ella se acercó a él, o sea, tú no notaste algo extraño que tú dijeras, bueno, ¿me puede dar este mal espina algo aquí? Ah, pues sí, pues como podrías dar cuenta como todas las mujeres, ya sea que las miradas o algo que no sea un coqueteo, porque pues obviamente somos mujeres y somos coquetas o no sé, podremos interactuar o algo que nos conlleva una plática con él, entonces, pero jamás pensé, bueno, ilusamente jamás pensé que podría pasar algo entre ellos dos. Entonces, ¿tuviste como una plática pues normal que dijiste, pues es mi prima, es mi novio, lo estoy trayendo para que pues de cierta manera conviva con la familia? Sí, o sea, yo lo llevé, o sea, literalmente lo presenté con mi familia como formalmente pues como mi novio, como mi pareja, entonces pues jamás pensé que me hubiera bajar a mi novio y pues desgraciadamente pues ya no andamos, entonces pues eso fue lo que, o sea, yo ilusamente lo llevé para que pues conocí a toda mi familia y más que nada pues a mi mamá o a mis hermanos. Oye, Nicolón, me imagino el sentimiento que has de tener por el hecho de que tú, pues que sea tu propia prima quien te baja al, ahora sí que al galán, ¿no?, al novio, pero ¿qué sentimiento te causó al enterarte que pues estaban saliendo? Porque ¿él te terminó antes o...? Primero dime, ¿qué sentimiento tuviste al enterarte que ellos salían? ¿Qué sentimiento? Pues nada más que nada es tristeza, ¿por qué? Porque pues, pues, como dices, o sea, pues es tu familia, es parte de tu sangre, se lo puede decir, y pues jamás pienses que alguien muy cercano te haga algo pues muy dañino en tu persona, entonces, pero no, bueno, en persona yo no soy ricorosa, entonces soy una persona muy noble, sé perdonar, pero ese es el sentimiento que tengo, tristeza sobre ella. Oye, y también, pues, ¿cómo te enteraste que también pues tu prima, pues ahora ya estaba pues saliendo con tu ex, porque pues ya ahorita ya no anda, ¿cómo fue que te enteraste? Me enteré por medio de mensajes, pues, como te puedes dar cuenta, las redes sociales están muy al tanto, entonces me enteré por WhatsApp y por mensajes que ella le mandaba, entonces se me hizo extraño que pues mi propia prima le mandara mensajes a él, entonces pues, por eso me enteré. ¿Revisaste la conversación? Sí, revisé la conversación y obviamente se la mandé a ella más que nada, se le tomé capturas y se la mandé a ella, pues, o sea, ¿qué estaba pasando? Que porque se me mandaban mensajes tan, bueno, pues tan fuera de lugar vaya, entonces, pues, es una conversación de dos personas, o sea, cuando sabe que salía conmigo. Oye, Nicole, ¿y solo había mensajes de texto o había, no sé, alguna imagen, algún video, algo que le haya enviado, que se hayan enviado entre los dos? Este, había, bueno, había imágenes y había, o sea, como ubicaciones donde ellos se mandaban para poder, este, verse, más que nada, obviamente, pues, sí se veían desde, en mis tiempos de, pues, que yo estaba trabajando, entonces, en vez que yo trabajaba, ellos se veían y se veían, se enfrentaba ya más tiempo. Oye, también, ¿cómo, pues, cómo toma tu familia esto? Porque, no sé si tu familia ya, pues, la conozca la chava, yo no tengo el gusto o el disgusto de conocerla, pero tu familia, pues, quizás, sabe un poco de cómo es esta chava. ¿Cómo toma la situación tu familia, tu mamá, tus hermanos, no sé, si tienes hermanos, tu familia, ¿cómo lo toma? Mira, realmente, este, pues, mi familia ya, ya la conoce como es, pues, no es nada de algo extraño que, pues, este, pues, me haya bajado el novio, pero, pues, es algo así como que, digamos, ¿cómo es que tu propia familia te lo haga eso? Ya de una amiga, pues, te lo paso, pero ya tu propia familia, pues, no. Entonces, mi mamá está un poco molesta, pero, pues, como le digo yo, ya, o sea, debemos de perdonar a las personas. Oye, dices que no es extraño. ¿Ya había hecho esto tu prima en otra ocasión con otro familiar o por qué dices que no es extraño? Bueno, mira, este, con otro familiar, no, pero he conocido, bueno, en pláticas que ella me contaba, pues, había conocido que, pues, que los novios de sus amigos le hablaban, entonces, pues, jamás supuse que, pues, me fuera a pasar en mi caso, pero ella les bajaba el novio a mis amigas o a las amigas de ellas. Entonces, este, pues, no, no se me hace justo que seas una persona así como, pues, de casos ligeros, entonces, pues, no está nada bien. Pues, sí, exactamente. Y, bueno, y aparte, pues, no deja de ser familia, ¿verdad? Me imagino que te preocupas o que nos contactaste por el hecho de que, pues, es tu prima y también quieres, pues, que la familia, pues, esté bien. Entonces, ¿qué es lo que tú desearías para tu prima? O sea, ¿qué es lo que ahorita quisieras que la relación de tú y tu prima, como si continuara? Pues, mira, más que nada, dale una solución, ¿va? Yo, como te vuelvo a repetir, este, yo no soy nada rencorosa, podremos, este, tener la misma comunicación que teníamos antes. ¿Por qué? Porque, pues, somos familia y, este, quisiera otra vez llevarla, no la misma relación, pero sí tener un poco de comunicación. Yo sé que, literalmente, la mujer llega hasta, 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 hasta donde el hombre quiere. Entonces, este, sí la perdonaría, pero, pues, pondré mi, mi límite, o sea, hasta un cierto punto. Eso te iba a comentar. Ya tienes este antecedente de tu prima, dices que sí la, sí la, la perdonas, pero ya, si, ya no volverías a presentar a tu novia a tu familia, o, o sí lo harías, pero tomarías tus precauciones. Mira, sí lo presentaría, pero, literalmente, pues, este, con ella no. O sea, literalmente con ella no. ¿Por qué? Porque, pues, ya la conozco, ¿cómo es? Si me dice una vez eso, cuándo y más otra vez, ¿verdad? Pues, ya no, o sea, sí lo llevaría con mi mamá, entonces, pero con ella, pues, obviamente no. Pues, ya ven, ahí está. Ahora sí que Nicole dice, perdono, pero no olvido. Pues, bueno, Nicole, ¿qué te parece si vamos, pues, a casa de, 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 ¿cómo se llama tu prima? Ana. ¿Qué te parece si vamos a casa de Ana? Y, pues, que también ella, que nos comente la situación, porque, pues, también es válido, o sea, ver su punto de vista, y nos acompañas, nos acompañas, y, pues, usted no se despegue de, de, este caso, nosotros vamos a ir a casa de Ana, pues, para ver qué opina, si es que, se va a escuchar mal, pero si es que acepta continuar con la relación de primas que, pues, que tenía con Nicole, no se mueva y continuamos. Bueno, amigos, continuamos con este caso, ya estamos en casa de Anita. Ana, al parecer, le, le llaman sus, sus familiares, y entre sus amigos la conocen como Anita. Pues, ya, aparte, producción, ya le, ya le fue a hablar, ya viene en camino, de hecho, ya viene en camino, pues, venga, venga, vean. Mira, este, nos manda de parte de una persona, después te voy a decir el nombre, para tratar de solucionar, pues, un conflictillo que, al parecer, hay contigo. Pero primero, no te asustes, pero primero quisiera que me contaras, pues, cómo estás, cómo te encuentras. Pues, bien, bueno, yo no he tenido que recuerdo algún problema, no sé, este, pero yo me encuentro muy bien. Entonces, pues, igual me gustaría saber de qué, para ver qué, qué pasa. Tranquila, tranquila, no comas ansias, te voy a ir explicando poco, poco a poco. Oye, este, ¿tienes novio en este momento? Eh, no. ¿No tienes novio? No. Ok, bien, este, fíjate, nos, te la voy a ir soltando así poco a poco, para que veas. Tú tienes una prima que se llama Nicole, ¿es cierto? Ah, ok, sí. ¿Por qué esta expresión de, ah, ok? Eh, pues, porque hace tiempecito, pues, tuvimos un problema. Eh, bueno, principalmente porque ella, bueno, creé que yo le bajé a su novio. No fue así, o sea, sí tenía un novio, ok, sí, salía con él, pero, pues, no fue en el afán de quitárselo, vaya. Eh, ¿cómo te digo? Vaya, ella lo llevaba a casa, en las reuniones familiares, y, pues, lo conocí. Y platicamos como cualquier otra gente que platicaba entre familia, pero nunca fue con el afán, vaya, de tener algo íntimamente con esta persona. Y sucedió, o sea, sucedió, nos hablamos, congeniamos, fue saliendo la química, entonces, pues, ella se molestó. Yo no lo hice con ese afán, fue algo que nos separó realmente, este, nos separó mucho, si teníamos una amistad, pues, yo creo que como todos, de que tienen una prima, un primo, de que hay una amistad tan bonita, independientemente de que seamos familia. O sea, pero, este, pues, sí, nos separó eso, pero yo no lo hice con esa intención, vaya de ella. Oye, bueno, sí está, sí está medio delicado el caso, porque ella nos dijo que le, ella llevó a su novio a la cena con sus familiares, y que tú desde ese momento le aventabas las miraditas así, súper provocadoras a, pues, a su, ahora a su exnovio, y, pues, creo que también a su novio tuyo. Este, sí fue así, o sea, sí le aventabas las miradas, o las indirectas, o qué pasó? Ok, no, no fue con esa intención, como te digo, creo que el amor no tiene límites, te podría decir. Para mí el amor es como que sucede, la química, y, o sea, no tiene barreras, o sea, X, ¿no? O sea, te encuentras a alguien, no sé, congenias, la química va fluyendo, es algo que yo no le dije que sucediera, ni él me lo dijo, simplemente, pues, nos pasa. Como nuestros números, sí, a lo mejor fue un error, quizás, pero, pues, fue la manera en la que fue pasándose, entonces, como para que lo diga, de que yo se lo bajé, pues, no fue así, entonces, el amor, yo siento que es algo que fluye de la nada, entonces, no, no se lo bajé como tal, como dice ella, pero, pues, nos, ¿cómo te diré? Nos llevamos bien en ese momento, pasó lo que tenía que pasar, salimos, nos conocimos, y se dio, nada más. Ok, después de esa noche, pues, él continúa con tu prima Nicole, y tú ya inicias desde esa noche a mandarle mensajes, o después, porque también ella nos comenta que ella revisó la conversación donde tú platicas con este chavo, y que se ven no solo mensajes de texto, sino que se ven también una que otra imagen, y también lugares donde se ponían de acuerdo, donde se iban a ver. Sí, como te comento, o sea, fue en un momento preciso, o sea, de que, esa reunión familiar, nos vimos, bueno, ahí, yo no lo conocía, literalmente, este, nos fuimos conociendo desde ahí, sí, fuimos como que nos hablamos, congeniamos, nos pasamos nuestros números, hablamos, y sucedió, sí, hablábamos, y desde esa vez empezamos a hablar, y hablar, entonces, este, pues, fue la manera en la que se dio, vaya, o sea, sí nos veíamos, y todo, pero, o sea, nada más, era, no sé, si ella no tenía confianza, o de que ella lo hostigara, no sé, a lo mejor fue lo que lo brilló a, a él, a buscarme, o sea, realmente, no sé por qué se molesta, si ya sabía a lo mejor cómo era él. Ok. Veo que cuando estás hablando de él, te agarras mucho el cabello, ¿lo recuerdas, o te mueve nerviosa todavía la situación? Eh, bueno, yo pienso que es algo como que, ¿cómo te digo? Eh, terminamos mal, porque, vaya, me hizo lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ella te hizo lo mismo o él te hizo lo mismo? No, él me hizo lo mismo, este, bueno, también se fue con otra persona, entonces, este, pues, a lo mejor, se puede decir, el karma, ok, si existe, para todas las personas que nos vayan a ver, si existe, entonces, este, pues, nada más eso, ¿no? O sea, pero, igual, ver qué sucede con, con este, con la familia, ver hacia dónde nos fijamos, más que nada. Nada más eso. Ok. Y después de que él te deja, pues, por otra persona, ¿ya no te ha buscado, ya no te ha mandado mensajes, o, o incitando para que haya otro encuentro en Teturiel? Eh, ha habido algunas ocasiones, nada más que, es como que, te comento, o sea, ya, párale, ok, porque si ya me lo hiciste una vez, a lo mejor y me lo vuelves a hacer, entonces, yo pienso que la familia es primero, igual y me gustaría, este, volver a tener un reencuentro con, con la familia como antes, pero si es algo como que, vergüenza, principalmente, porque, pues, sé que lo que hice no estuvo bien, entonces, este, pues, nada más, ver que, que puedo hacer hacia con ella, y así me daría, la verdad, mucha vergüenza verla a los ojos, porque, pues, no es algo digno de decirse. Oye, y después de, también, de este conflicto, pues, o este suceso que ocurrió de que, pues, se puede decir así, le bajaste el novio a la prima, este, este, ¿la familia sigue teniendo la misma relación contigo, o sí se fracturó algo? No, la verdad, sí se fracturó mucho, este, éramos, como te comento, éramos una familia muy unida, teníamos cada domingo, literalmente, eran las reuniones, somos una familia grande, de las primas, los primos, los tíos, o sea, sí, sí hacíamos algo bonito, pero, pues, igual, no, su familia, nuestra familia se distanció por eso, vaya, o sea, no era lo que yo buscaba, tampoco, pero, pues, se dieron las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? No fue esa intención, pero, bueno, lo mismo, a veces el amor fluye así, instantáneamente, entonces, este, pero, pues, hay que saber en dónde, ¿no? Nada más. Y una última pregunta te voy a hacer, mencionas el amor, ¿fue amor de parte tuya? Porque, pues, el chavo, pues, te dejó por otra chava, entonces, no creo que haya sido amor entre ambas, ambas partes. No, quizás no fue así como, ya, hay amor, fue la aventura, quizás, de a ver qué pasaba, o sea, entonces, literalmente, no hubo así como que amor, porque fue así, no lo he hecho anteriormente, sino que dije, bueno, ya se están dando las cosas, nos llevábamos bien, o sea, entonces, fue la manera en la que fluyó, a ver qué pasa, a ver qué sucede, pero, amor, amor, no. Pues, Nicole, tu prima, nos envía, también, porque ella, ahora sí te estoy diciendo quién nos envía, ella, de cierta manera, pues, se siente, pues, de cierto modo, sentida, porque, pues, como lo mencionas, las relaciones de, o las reuniones familiares, pues, ya no son igual, porque, pues, tu familia se distanció por lo mismo, como también la de ella, y ella quiere, pues, arreglar las paces, solucionarla, y que la familia, pues, siga siendo unida, a pesar del hecho, o el suceso que aconteció. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sobre que ella quiera nuevamente, pues, buscarte ahora, y saber que si se puede entablar nuevamente la relación. Ok, bueno, siento que no quiero llevarlo tan lejos esto, es como te digo, o sea, pasó y ya, no, o sea, no es como que se vaya a acabar el mundo, por eso tampoco, hombres hay muchos, pero sí como que, con ella, como te comento, sí llevamos mucha, mucha conexión, igual, somos buenas amigas, éramos buenas amigas, entonces, pues, sí se perdió eso, igual, sí me daría vergüenza verla, tratarla nuevamente, igual, sí, me gustaría, pero no sé si sea el momento, para volver a verla, volver a tener alguna plática, pedirle perdón, porque siento que fallé, pero, pues, no sabría cómo, más que nada. ¿No te sientes segura en ese momento de querer retablar una comunicación con ella? Si me ayudan, sí, entonces, este, igual y sí, la veo, está bien. Pues mira, ella, en gran parte, pues, ella ya se contactó con nosotros, pues, pidió también que, por medio de este programa, pues, la ayudamos a acercarse contigo, entonces, ella está dando el primer paso, creo que también, considero que también tú deberías, pues, atreverte y aprovechar esta oportunidad que se está dando, pues, para hablar con ella y solucionar las cosas. Bueno, sí, tienes razón, es como te digo, o sea, sí es algo que me, me dolió bastante, o sea, la relación hacia con ella, como te digo, o sea, todos tenemos a alguien, un familiar con el que nos llevamos muy bien, no fue mi intención, entonces, sí, igual sí me gustaría volver a tener esa, esa bonita conexión con ella, entonces, este, pues, adelante, lo que, lo que nos vayas a ayudar, este, pues, bienvenido, entonces, si ella ya dio el primer paso, pues, lo voy a aceptar, entonces, este, sí lo quiero hacer. Perfecto, bueno, pues, Anita ya está, ya está, pues, convencida que va, que va a aceptar hablar con, con su prima Nicole, a Nicole ya la tenemos, pues, está aquí a una cuadra, está con parte de producción, ya está ahí, y, bueno, y ya se encuentra, pues, Nicole aquí con nosotros, pásale Nicole, vente para acá. Nicole, ¿cómo te sientes, pues, al tener ya, ahora sí que, pues, a tu prima aquí frente a ti? Ah, pues, son sentimientos encontrados, ah, pues, contenta a la vez, pero quisiera, pues, como te dije, con una solución, entonces, pues, a quedársela, ¿no? Anita, ¿cómo te sientes tú al tener a tu prima aquí? Eh, la verdad, avergonzada, no creía que esto fuera a pasar así tan pronto, o de esta manera, vaya, pero igual, pues, te agradezco, o incluso a ella, de que haya tenido la iniciativa, eh, de venir a querer arreglarlo, porque sí es una situación incómoda, pero, pues, creo que es mejor que, de alguna manera, exista una solución para todo esto. Entonces, pues, quiero que, pedir una disculpa, de frente, eh, no fue la manera correcta en la que hice las cosas, y, pues, creo que la familia es primero, así que, de verdad te pido disculpas, porque yo quiero volver a tener esa conexión que teníamos, como siempre, que éramos muy unidas, entonces, para mí es primero eso. Sí. Pues ahí tienes la respuesta de tu prima, ¿qué opinas de eso? Que ella quiere, pues, volver a tener, este, esa comunicación contigo, con la familia. Pues mira, eh, acepto sus disculpas, eh, al final de cuentas, somos seres humanos y nos equivocamos, y al final de cuentas, pues, somos mujeres, y entonces, pues, enteremos la situación, poder ser, este, el morbo que sea, entonces, pues, sí, acepto sus disculpas. ¿Tú te imaginaste que, y ella iba a aceptar estar aquí en este momento? Ah, pues, yo pensaba que no, porque, pues, es un momento muy difícil, algo penoso, ¿verdad? Entonces, este, pues, más que nada eso, pensé que no, que no iba a poder venir, como ella trabaja, entonces, dije, bueno, mejor, es trabajando. Jamás pensé que, pues, nos encontráramos aquí, vaya que nos, nos citaban a las dos, pero en diferentes horas, entonces. Oye, ¿qué opinas también de que, disculpa, Anita, te voy a balconear, pero, pues, Anita ya no está con tu ex novio? Al parecer, al parecer, también te dejó por otra chava, ¿qué opinas de esto? Pues, mira, opino sobre, bueno, hay muchos hombres en la actualidad que, literalmente, solamente buscan su conveniencia, estar con una persona nada más por placer, ya que no nos interesan los sentimientos de nosotras, de lo que sentimos, lo que nos gusta, entre muchos otros factores, pero, pues, son lecciones que te dejan la vida, ¿verdad? Entonces, si ya no está con ella, si no está conmigo, continuas con ella, pues, ¿qué vas a hacer con la otra, verdad? Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Ok, ok, ok. Anita, ¿aprendiste la lección? Sí, sí, aprendiste la lección, o se lo vas a volver a aplicar a otra amiga. No, la verdad, como te dije hace rato, creo en el karma, ya, yo creo que tenía que pasarme algo para, vale, ahí vas, pero, no, no lo vuelvo a hacer, porque, pues, igual no me gusta que me lo hagan a mí, se siente feo, entonces, creo que puedo sentir tantito lo que sintió mi prima, y más así en la relación de que teníamos una buena relación de familia, entonces, no, sí aprendí bastante, y para mí, pues, primero va a ser ella, antes que el novio que voy a tener, o lo que sea. ¿Qué estás dispuesta a hacer, pues, para recuperar la confianza de tu prima y de tu familia? Porque, cuando sucede algo así, pues, quieras o no se rompe la confianza. Sí, de hecho, este, yo creo que va a ser poco a poco, esta nueva conexión, vamos a tener que, o voy a tener, más que nada, que trabajar mucho en la seguridad de hacer con ella, de, pues, de hacerle entender que va a ser primero ella, más que nadie, también, este, porque quiero volver a tener una amistad, contarnos todo, como solíamos hacerlo, entonces, pues, quiero eso, quiero tener algo bonito de vuelta, yo creo que las amigas, que podemos igual decir que tenemos, a veces no son lo mismo que la familia, porque con ella, aparte de familia, tenemos, como te digo, una bonita conexión, amistad, nos contamos, entonces, yo creo que es ganarme poco a poco de vuelta su confianza, y de que ella vaya viendo que realmente voy a cambiar, porque esa es mi principal, este, meta, de tener, de que me tenga confianza, y de volver a tener algo por ahí con ella, algo bien. Ok, algo bien, pues, ahí está, Nicole, ya escuchas el sentimiento de tu prima, también, ¿tú qué estarías dispuesta? Bueno, creo que, en primera sería ya no presentarle más un novio, pero, ¿qué estarías dispuesta a hacer, para también, pues, que la confianza entre ambas, pues, vuelva otra vez a generarse? Mira, pues, más que nada, pues, la confianza, entonces, que se debe de ganar, obviamente, de mí, este, más que nada, ya otra vez, pues, si te tengo una relación de primas, y entonces, este, igual, como antes, salir, divertirnos, contaron las cosas, pero es poco a poco, o sea, es poco a poco, porque ya no le tengo la confianza, o sea, ya mis, ¿cómo se dice?, mis hábitos de hacerlo con ella, pues, ya cambiaron, ahora es con otra persona, que le puedo contar mis, mis, mis situaciones, entonces, pues, sí, vamos a volver a intentar eso, pues, como te digo, pues, somos familia, no puedo decirle, ay, no, ya, o sea, tampoco, quise dar una, una, una solución a esto, y, pues, lo estamos dando, entonces, pues, me voy a dar la oportunidad otra vez. Pues, ¿qué les parece si, si finalizamos este caso, y, pues, este conflicto, que sí se, que sí se solucionó, pues, es un abrazo de primas, a ver, un abrazo, a ver, yo me hago un poquito para acá, a ver. Me quedo contigo. Ve, ya se quiere quedar con el conductor. Pues, ahí está el, ahí, ahí, ahí está el abrazo de primas, y yo tengo, bueno, para, para finalizar, chicas, les tengo un dato curioso, vienen vestidas casi similar, o sea, ya que tienen los mismos gustos. Ok. Chicas, qué, qué gusto de verdad, pues, poder ser el medio para que ustedes dos, pues, vuelvan otra vez a, esa relación de primas a, que continúe, que la familia, pues, siga unida, siga contenta, siga alegre, y que esperemos que ya no vuelva a suceder, y que al contrario se, se apoyen, entre ustedes se echen la mano, pues, como primas, como debe de ser, y, pues, bueno, ¿algo que quieran decir cada una? Ay, pues, no, bueno, lo que les puedo decir es que, pues, enseñamos a perdonar, todas las personas cometemos errores, todas nos equivocamos, entonces, este, eso es más que nada, asimilar los errores de la otra persona, porque no somos perfectos. Anita, ¿qué quieres decir para finalizar? Pues, como ya lo dijo ella, merecemos segundas oportunidades, todos nos vamos a equivocar en alguna ocasión, pero, saber, más que nada, reconocer, reconocer el error, que va a ser primordial para poder dar el siguiente paso, en este caso, gracias a ti que nos ayudaste, o que la ayudaste a ella, pues, para contactarnos, entonces, eso, dar segundas oportunidades, está bien, pero, ver que la otra persona realmente haya reconocido su error, y, pues, que tengan la iniciativa de poder cambiar, nada más eso. Muy bien, pues, bien, amigos, ahí tenemos ya otro caso resuelto, ahora sí, dos primas que, pues, como dice el dicho, pues, todo queda en familia, así es que, este caso se solucionó, este caso sí tuvo solución, y yo los invito a todos ustedes que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos como Estudio21 por todos lados, yo soy Alejandro Vela, y esto fue Resolviendo Conflictos, nos vemos la próxima.